Música Hola colegas, acá estamos de vuelta en Metro Last Live y vamos a continuar con el Let's Play Pero antes de continuar, quiero mostrarles una cosita que un colega me había comentado Que en extras, si vamos a elementos desbloqueados, están los artes gráficos Que después los voy a mostrar cuando finalice el Let's Play 1x1 Pero acá están todos los videos, o sea todas las escenas de mierda Acá estaba la maldita escena de Miller O sea que podía haberla reproducido y listo Y después la grababa y ya está Y no era necesario que me juegue todo el maldito capítulo anterior otra vez Que me ponga a buscar videos por Youtube, etc Porque acá estaba la mierda esta O sea, otra mierda más que me cago Pero no importa, ya está, ya no importa porque el episodio ya se pasó Así vamos a poner en continuar la partida Vamos a seguir en el episodio 5 Que no sé ni como se llama todavía Consejo, recuerda buscar siempre rutas alternativas Pueden ser más rápidas o darte ventaja sobre tus enemigos Ok, como está tardando esta mierda Y acá estamos de vuelta New Eden se llama Creo Un helicóptero, ok Mierda, vamos a tener que pasar por ahí A ver New Eden, sí Capítulo 5, New Eden Va a episodio 5 A ver, como mierda me va Porque hace rato que no, no juego Llevo un par de días sin jugar esto Antes estaba jugando todo seguido A la mierda A la mierda Me he aquí de vuelta A ver como carajo era esto Para allá Para allá Ah, solo hago así, ya está Ah, mira Qué bonito Bien Por acá no hay algo Ay, sí Una muerte segura Bien, ahora vamos para allá A ver, llevo Au Llevo mucho tiempo Muchos días jugando Metro Lasla Que esto seguramente lo voy a subir antes Que todo lo de Metro que ya grabé Ya casi me lo acabo el juego Pero el juego sí que es largo, eh Sí que se hizo largo el Metro Lasla, eh Creí que iba a ser mucho más corto El Metro 2033 solo tenía 7 capítulos Pero igual eran un poco largos O la rata En cambio este El Metro Lasla que estoy grabando Tiene mucho más Piso 3 y 4 Piso 3 y 4 Sí, por acá Es más Eh, hasta ahora ya tengo grabado Pero, va Subías Hoy A la mañana Subí Publiqué la ¿Cómo suena ese tren? Publiqué la parte 13 Creo la primera parte Del capítulo 13 Puta, ya están viniendo Y ya tengo Ayer grabé la El capítulo 22 Creo, no sé qué mierda Ay, la puta Ah 22, 23 más o menos Ya ando cerca al final Pero no tengo idea Cuanto me va a faltar Y, uh Tren Tren Ah Ok, yo corro por aquí nomás Porque ahora va a venir el tren por ahí Bien Y ahora puedo ir de frente Y ahora si no Viene el tren por atrás Yo puedo saltar acá Woo Bien Mierda, me están andando con todo Sí, una puerta Una puerta Una puerta Oh, una puerta Creí que había algo ahí dentro Vamos Uy, rojo Bueno, blanco, rojo Ah, me quedo ciego A la mierda ¿Tengo que ir por atrás? No Antes el rojo estaba en las paredes Ahora está en el ¡Ay, la concha de su madre! Me cagué todo Por favor Ascensor Vámonos Vámonos Eh, ¿te abres? Bueno Corté porque tardé un buen rato No hay nada Tengo No tengo ganas Quiero ver Si no me pierdo Ningún maletín O alguna mierda Porque la verdad No tengo ni idea Donde están todos los maletines Así que Bien Palomas Uy, mierda Se me están disparando ¿Quién se mete en mi camino? Esa cosa tan electrificada ¡Ay, la puta! No, mirá Me recagó ¡Uh, me están haciendo mierda! ¿Dónde están hijos de perra? Allá están Que hijos de puta Ah, no está electrificado ¡Andate a la mierda! ¡Uh! Creí que no llegaba Bien, ¿y ahora qué? Eh Ok, no sé Cómo mierda me salió eso Vamos, trepa Trepa como una oruguita Mi dulce oruguita Eh, che, ¿y ahora qué? ¿Y ahora? ¡No! ¡No, no, no! ¡Puta madre! ¡Ay, estuve cerca! ¡Bueno, acá de vuelta! ¡Corre por tu puta vida! ¡Ay, no jodas! ¿Por acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está el maletín? ¿Dónde está el maletín? ¿Dónde está el maletín? ¿Dónde está el maletín? ¿El maletín? ¿El maletín? ¿El puto maletín ¿Dónde está? ¡Acá! ¡Ah, lo tengo! Suéltate ¿Y esto qué dice? Una rata ¡Lit is neither good nor! ¡Oh, fuck! Eh, los policías ¡Baja! Soy el rey del mundo ¡Woo! ¡Oh, mierda! ¡Oh! Eh, bueno, es genial Y me tiré y caigo justo en el medio ¡Qué hijo de puta! ¡Ahí encima! ¡Carajo! ¡Me enredé con todos los ca... ¡No! ¡Me pones desde atrás de todo! ¡Anda, talamie! ¡Corto! Acá estoy otra vez Entonces, ya volvimos ¡Woo! ¿Y a dónde mierda Tenemos que ir ahora? Ah, ok, por allá ¡Woo! ¡Uh! ¡No sé cómo me agarre! ¡Salta! Bien ¡Oh! Me voy a tener que enfrentar a todos ¡La puta madre! ¡Uh! ¡Oh, puta! ¡Toma! ¡Uh! ¡Se la dio bien esa entrada, eh! ¡Ay! ¡Ay! Acá estamos de vuelta ¡Ay! ¡Toma! ¡Mierda! ¡No rompa mal ahora! ¡Puta! ¡Me están haciendo mierda! Genial Usé el slow motion ¡La puta madre! ¡Beeh! 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 ¡Listo! ¡Y ahora! ¡Por allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por acá! ¡Qué ruido que hace ese tren! ¡Doy ya! ¡Me están disparando de vuelta! ¡Me cago! ¡Oh! ¡Uh! ¡Cree que no llegaba! ¡Dedor! ¡Dedor! ¡Listo! ¡Ay, la puta! ¡No! ¡No! ¡No debo seguir corriendo todavía! ¡Toma! ¡No hay ascensor! ¡No importa! ¡Calemos por un tubo a la mierda! ¡Modo hardcore! ¡Woo! ¡Uy! ¡Exit! ¡Otra rata! ¿Por qué veo ratas? ¡Mierda! ¡Palomas! ¡Palomas y ratas! ¡Mierda por allá! ¡Casi se va la mierda! Creo la maderita ¡Woo! ¡Listo! ¡Vamos bien! ¡El tubo! Hay que llegar hasta el techo Los capítulos de ahora Además se van poniendo Más largos cada vez Esto voy a grabar Un capítulo nomás Y después me quiero ir a grabar Recién Evil Que tengo ganas De ver si puedo jugar Con Jessica De una vez por todas Hace tiempo No juego con ella Así que tengo ganas De ir a probar A ver qué pasa ¿Estoy cerca? ¿Sí? ¿Eso dices? Bueno, entonces ¡Vamos! Supongo que por aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Casi me muero! ¡Ahora me muero! ¡Ahora me muero! ¿Vieron? Yo cumplo mis promesas ¡Ja, ja, ja! ¿Qué mierda hago? ¡Ah! Ahí está ¿Vamos a entrar a un cartel? Bueno, al menos No nos pueden ver ¡Oh! Imagínense que una de estas tuberías Se rompa, ¿viste? Y nos caemos a la mierda O que la activen ¿Viste? ¡Ay! Me cago Que la activen Y tengo un gasto Re caliente Y nos quemamos la mano Al estar tocándolo ¡Ah! No me van a hacer nada ¡Oh! Debo ¡Ah! Uy, no sé cómo hice Debería de poder, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer ¿Ese está saltando? ¡No sé si lo vieron! El loco ¿Ese dónde va? ¿What the...? ¿Dónde fue? ¡Ay, hay un maletín! Eh ¿Cómo mierda llegó ahí? ¿Qué? Saltando no llego, ¿verdad? Ah, sí, llego ¡Mierda! Hay un maletín ¿Cómo lo agarro? ¿Dónde está el maletín? Maletín Ahí está, mirá ¡Ja! Lo tengo ¡Auch! Y falta otro ¡Mierda! Bueno No creo agarrar todo Pero agarro los que puedo Ok, esta cosa no puede entrar Listo Yo creí que era un ninja Allá atrás que estaba saltando De la misma manera que yo Pero no sé dónde mierda Se fue a meter Ascensor Eh La luz Oh, mi pelito Y bueno que está rano de ella Que el ascensor tarda un rato Lo corto Porque En serio que tarda Un rato Otra rata ¡Mierda! Vamos Opa Acá parece que va a haber Un enfrentamiento Porque es bastante grande Este lugar Me largo Ah, genial Y ahora Ah Bueno Podiste haberte puesto Un rojo antes ¿No? Hijo de puta Ok No sé cómo mierda Hice eso Toqué la Q de pedo Y me hizo mirar Para el costadito Y ahí Lo encontré bien Vámonos Alguien está hablando Creo Uy, no puedo ir para allá ¡Oh, sí puedo! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, no lo puedo creer! Eh, ouch ¡Encontré un maletín de pedo! Soy un genio Otra rata Este juego Va de ratas Las ratas Son mis crías O se metan Con las ratas Vámonos Listo Ah, estoy del otro lado Del coso ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Me acuerdo De esta parte Mira, ahí está el hijo de puta Sí, es el que estoy siguiendo Pero me va a cagar Me va a cagar Me cagó Me cagó en un segundo Puta madre Una puta trampa Me llevó ¿Y qué mierda hago? ¡Ah! ¡Ascensor! ¿Son blindados? No No, no lo son Acá estamos de vuelta No son para nada blindados los vidrios Nos hicieron mierda ¡Ay! Yo creo que es por acá Yo creo que Sí, es por acá ¡Uh! ¡Oh! ¿En serio? Bueno Vamos a tener que trepa Vamos Encima yo tengo todos los maletines de esta parte Eso bueno Lo encontré De pura suerte Nada más Puta 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 ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Ay! No, 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 no Espérate, espérate, espérate ¿Cómo mierda subo? ¡Ay! Ya me cagó Ya me cagó ¡Uh! Me hicieron mierda Me hicieron mierda Tengo que usar un puto parkour Para subir hasta arriba de todo ¿Verdad? ¡Ay! Una escalera No Tengo que saltar por una mierda Y salir hasta arriba Seguro Sí, mirá Por acá Está bien alto el tejado ¿Verdad? ¡No! Me cago en todo ¡No! ¡Corre por tu vida! Ah, bueno Sí, ya la hay Ya la encontré ¡Continúa! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! Soy como una ratita voy por los conductos ¡Olé! ¿Es el robot que tendió una rampa? Sí, obvio Sí, obvio, ¿no? Me la re atendió Va No sé si Rupert O El loco ese Es ninja Que venía corriendo Creo que es más probable Que el ninja Me lo haya atendido Es lo que estoy tratando de hacer Pero no es fácil Mierda Encima me lo dice Justo cuando me quedo trabado ¡Uh! ¿Gritó alguien? ¡Otra rata! ¡Mirá a Iván! ¡Qué hijo de puta! Listo Y la rata No sé qué le habrá pasado Ah, se metió por el cosito ese Creo Apágate ¡Vamos! ¡Auch! Se fueron por aquí Así que yo Me voy por allá ¿What? ¿O sea que no es por acá? No sé cómo No sé cómo mierda Va a ser esto Me van a ver Me van a ver Pero me chupa un huevo Uy ¡Ah! Y lo había logrado ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bueno ¡Ah! Escala como gatito Dale Escala, escala, escala La puta pared Me cago en todo Che ¡Ahora la mierda con el vidrio! Ah, no No era un vidrio Bueno Entonces nada Ahí está ¿Para dónde era? No, por acá no Por acá no Por allá Avanza Por acá era, ¿no? Ya estoy perdiendo No sé dónde salté No, por acá no salté Sí, era por acá ¿Qué onda? No te abres Eh, ¿qué onda? Ni siquiera me dice Dónde tengo que ir Me cago en la ametralladora ¿Sabes? Me cago en la ametralladora ¡Woohoo! ¡Me cago en la ametralladora! ¡Uh! Bueno No ha funcionado Podemos probar con el sigilo Ahora Ay, encima me ponen Desde acá atrás Otra vez La puta madre A ver si me sale ahora de una Ay, la con... Listo, acá estamos Después de como el décimo intento Y fallé Y fallé Y me van a matar Como todo Toma, mierda ¡Toma! ¡Jódete! Uy, me hice mierda Ah, toda mía Toda mía No tengo ni puta idea Que tengo que hacer, eh Pero ni puta idea Que tengo que hacer Me dijo que baje Después me dice que suba No entiendo nada Puta madre Dale, que no avanzas Oye, no avanzo Ahí está Eh, ¿dónde mierda Debo ir? No estoy de vuelta A donde se fue la... Sí, por acá se había ido La... La cosa esa Ninja Pero de allá vengo Pero de allá vengo Oh, pasó del otro lado No No, si de acá vengo Qué mierda ¿Dónde carajo tengo que ir? Puta ¿Dónde mierda está? Acabaron de llegar Acabaron de llegar Va, me cago en la puta madre Si me apreto Alty No me dice nada No me dice una mierda Alty La puta madre No tengo ni idea Que hacer Debo ir a una salida Del otro lado Me dijo ¿Del otro lado dónde? Si de allá abajo vengo Puta O sea, lo único que hicimos Hasta ahora Es darle una puta vuelta Nada más Solo dimos una puta vuelta ¿Para qué mierda dimos La puta vuelta, eh? Nos metimos hasta el techo Al pedo ¿Para qué? ¿O es ahí? Ahí debe ser No, mirá Cagué Ah, me quedé sin munición Andate a la mierda A la mierda A la... Ah, no, mentira De mierda que dé, che Yo no puedo ir ahí Por alguna razón No puedo ir allá Y no tengo la metralleta ¿Cómo corro? Genial, acá no hay ascensor Bueno, ¿qué hago? Ahora me pones Ahora me marcas Andate a la mierda Ahora me marcas Donde es, eh Pero antes no lo hiciste Hijo de la gran puta Antes despertando alta Cada rato Y no me marcaba Donde mierda Me lo marcas ahora Andate a la mierda Querías que me maten Primero, ¿verdad? Ahí Ay, la puta ¿Por qué ponen esa música? ¿Es en serio? Me estás jodiendo Saben cómo estoy ya Esta puta parte de mierda Pero me tiene podrido Esta mierda Ya Pero Conchuda Saltá Listo Nunca más Vamos Májate para allá Por favor Balanceate Eso Balanceate Vamos 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 Listo Ahora sí Ya me puedo ir A la mierda Que parte Todo esto El episodio 5 No sé cuánto Como más de 20 minutos Seguro Una puerta más Y lo habrás conseguido Es hora Es hora Parece que mi amiguito Ha vuelto Oh, ahí está Ni idea Pero conozco a alguien Que lo sabe Listo Cierto No puedo cortar todavía Tengo que esperar Que aparezca el co O quizá no Bueno, para la mierda No me importa Ya lo pongo Yo por la duda Lo dejo Porque Igual puedo verlo Después en los extras Como para ponerlo Después en el próximo video Y hacer que Ese era Jackknife Hola, preciosa Qué agradable sorpresa Con mi poder de convicción Conseguí que Rowe Bar Fantase Habló de su cita Con el asesino En el centro comercial Y me lo agradeces ¿Verdad? Al llegar a él Adivina quién me esperaba Ni idea, Faith Yo solo voy Por los prenses Un montón de polas Tú no sabrás Por casualidad Algo de eso ¿Verdad? No Faith Yo no fui Si te quisiera muerta ¿No crees que te habría matado En persona? Es cierto Un idiota como tú No habría podido Vamos No seas así Rompadme esta muerta ¿Y a mí qué? Ah Yo no fui Hay que elegir bien Las compañías Ah Eso lo aprendí Hace mucho tiempo Y aún así Aquí estamos Pero voy a tener Que poner fin A esta reunión Tengo trabajo Ya sabes cómo es esto Intenta que no te maten Todos los runners Tienen esos dibujos Raros como códigos ¿Qué pasa? Me pregunto Celeste ¿En qué parte del cuerpo Tendrá los dibujos? Todos lo tienen Pero a Celeste No se los vi O no me acuerdo De haberse los visto Y en algún otro lugar En un logotipo ¿Tienes algo? Lo normal Alarmas Vallas Cochín tritado Seguridad privada Aseguran nuestro mundo Parece ¿Dónde están? Tienen varias oficinas Acaban de abrir una Junto al puerto Dame las coordenadas Iré a echar un vistazo Bueno entonces Ahora sí Nos vemos en la próxima Gracias por ver Y Adiós Adiós